Bien, buenos días. Bienvenidos al primer Congreso Internacional sobre Territorios Digitales. En primer lugar, pues, mostrar la satisfacción en nombre de la universidad, les hablo como secretario general, la rectora que tenía que estar aquí hoy, al final está hoy en Madrid, en la permanente de la CRUE, pero no se preocupen, su interés por este evento hace que mañana, dice que a cualquier seminario, a cualquier, y creo que ya ha confirmado con Esteban su presencia mañana en este evento. En cualquier caso, es una satisfacción darle la bienvenida, digo, en un evento que creo que es no solo singular, sino importante por varios aspectos. Ya el propio formato, el propio título es un reto, es territorios digitales, construyendo unas ciencias sociales y unas humanidades digitales. Eso como tal es algo que es un reto, y es un reto para todos nosotros y especialmente para los que nos movemos en el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades. Y creo que es un evento importante porque yo creo que la universidad, y este espacio es un espacio de experimentación, y sobre todo tiene que ser un espacio de innovación, pero no solo de innovación científica, tecnológica, sino también de innovación social. Y la innovación social no es posible si no hay reflexión, si no hay estudio, si no hay investigación. En esos ámbitos en los que inmediatamente el conocimiento no tiene una aplicación inmediata, pero que son fundamentales para construir lo que es la propia conciencia crítica, la forma de estar en nuestro mundo y, por tanto, de afrontar los problemas de nuestro mundo. En ese sentido es como creo yo que hay que entender la experimentación, la innovación y, en concreto, la innovación social. Por eso, la creación de Medialas fue ya una apuesta por crear dentro de la universidad un ámbito, una esfera en la que fuese posible esa innovación, en el que se trabajara sobre base de ideas, de proyectos y se abordaran problemáticas concretas de lo que es el gran reto o uno de los grandes retos de nuestro mundo, como es el de situarnos en lo que se llama la tercera revolución tecnológica y el entorno digital de la existencia humana. Y, en concreto, porque yo creo que esa innovación social es importante y creo que eventos como el que hoy asistimos y el trabajo que se desarrolla durante prácticamente todo el año en el ámbito de Medialab es importante porque, como digo, es necesaria esa innovación, esa innovación social porque hay que diagnosticar nuestros problemas y hay que diagnosticarlos de forma nueva. Hay que enfocarlos también con formas y métodos novedosos. Creo que lo más importante que aporta el entorno digital son nuevas metodologías de trabajo, no tanto los resultados, sino formas de interrelacionarse, formas de crear redes, formas de crear ideas, proyectos y creo que esa idea y ese enfoque sobre todo en nuevas metodologías de trabajo, de investigación, de relación, de generación de conocimiento, creo que son muy importantes. Y, por supuesto, también tiene que ser un espacio para crear las múltiples respuestas que, evidentemente, nuestros problemas tan graves y tan perentorios que la sociedad nos demanda a la universidad como generadora de conocimiento experto, también tienen que darse en un nuevo territorio, en una nueva forma y en un nuevo acercamiento mucho más participativo que es, entre otras cosas, lo que nos da ese entorno digital. Por eso creo que ese entorno digital, además, es especialmente una gran oportunidad para las ciencias sociales y para las humanidades. Durante muchísimo tiempo la innovación ha estado ligada, pues, a las ciencias, a la tecnología de forma mucho más inmediata, pero creo que tenemos ante sí una oportunidad de, por decirlo de una manera, entrar en ese territorio como anche y también apropiarnos de nosotros, no en sentido apropiativo, sino de vivir en ese territorio digital en el que creo que las ciencias sociales y las humanidades en general tienen muchísimo que aportar y muchísimo que beneficiarse al mismo tiempo de ese instrumento. Y creo que eso no es simplemente algo que se quede en el viento o son buenos deseos. Ayer, por ejemplo, salía la última salida del ranking de Shanghái y en la Universidad de Granada nos llevamos una gran alegría. Estábamos acostumbrados a que era la facultad, el área de Ingeniería y Ciencia de la Computación, la que estaba en el top, era la 33 del mundo, sigue estándolo. Pero ayer nos llevamos la sorpresa de que biblioteconomía y documentación ha aparecido como el área 11 del mundo y, por supuesto, la primera de España. ¿Fruto de qué? Fruto, precisamente, de una adaptación de unos estudios que eran, pues eso, lo que son nuestros instrumentos de trabajo en ciencias sociales y en humanidades, como son nuestras bibliotecas, nuestros recursos, nuestros archivos, etcétera, etcétera, de entender muy bien cuál era el reto de la digitalización, de lo que es el instrumento de situarse en el mundo. Y creo que ese es un fruto ya de esa innovación a la que me estaba refiriendo. Yo creo que ese es el camino y, por tanto, les animo, pues simplemente a eso, a pensar, a lanzar ideas, compartirlas, hacerlas proyectos y proyectos que deben de ser como lo que creo que es este evento. Hoy no hay generación de conocimiento especializado. Hoy el conocimiento debe ser múltiple, debe ser multidisciplinar y debe, por decirlo de una manera, compartirse las nuevas formas de comunicación que el entorno digital hoy nos proporciona. Yo creo que ese es el camino y creo que en eso, pues, Media Lab es un instrumento que nos ayuda y que creo que puede aportar mucho a nuestra universidad, pero también a nuestra ciudad y, en general, a la asociación general. Y, por tanto, permítanme que, ya que estoy aquí, pues, abuse de este puesto para felicitar a Esteban y a todos sus colaboradores por el magnífico trabajo que llevan haciendo y por esta iniciativa que no paran de hacerse y que creo que son innovadoras y que al mismo tiempo ponen a la universidad donde creo que tiene que estar, que es dando respuestas a la sociedad y a los nuevos problemas y los nuevos entornos en los que la sociedad se expresa. Gracias, Esteban. Y, sobre todo, muchísimas gracias a todos por su asistencia a este congreso. Que lo disfruten, porque si lo disfrutan y lo aprovechan, nosotros también como institución lo aprovecharemos. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Pedro, por tus palabras y por la visión que has expresado, que es una visión compartida. Yo me gustaría empezar en primer lugar, en esta pequeña intervención haré algunas consideraciones más de índole, diría que técnica o logística, pero las primeras palabras me gustaría que fueran de agradecimiento. El agradecimiento, en primer lugar, al equipo de Media Lab, a Lidia Bocanegra, que es protagonista en la dirección del encuentro, a Alejandra, que está ahí fuera y, bueno, luego se lo transmití, porque es la que ha estado detrás de la gran mayoría de los correos que había estado enviando y es mucho trabajo, mucho esfuerzo, al nuevo equipo que se ha incorporado recientemente, a Inma, a Elena, a Javier Cantón, siempre coordinando y liderando la parte audiovisual y la parte, digamos, creativa. A Samuel, a Suchan, que está ahí echando fotos. Y, bueno, y a toda la gente que a lo largo de este año ha pasado por Media Lab y ha ayudado que esto sea posible. Dani Torres, a Paco Luis, bueno. Quería que las primeras palabras fueran para ellos, porque es el primer gran congreso que organizamos y, realmente, para muchos de vosotros que ya tenéis experiencia, es agotador. Entonces, si no fuera por ello no hubiera sido posible. También agradecer al vicerrectorado de investigación y transferencia a Enrique Herrera, que es el vicerrector, que ahora está en China, por habernos dado acogida a este proyecto, que es un proyecto, bueno, pues, que surge de Pilar, de Pedro, de Enrique y, en ese sentido, pues, extender el agradecimiento a la universidad, que, bueno, aunque sea hablar de nosotros, pero creo que han tenido, que ha tenido, digamos, la valentía de generar un espacio en el que no se… un espacio que no se inició gestionando nada, sino creando cosas. Y ahora esas cosas hay que gestionarlas y hacer que sigan creciendo. Pero el espíritu que sigue habiendo es un espíritu de creación continua y de diseño. Entonces, bueno, pues, los espacios que se están generando son espacios que antes, de alguna manera, no existían o estaban deslavazados. Bueno, dicho esto, comentaros sobre el Congreso cuáles son los objetivos que nos planteamos. Encontrarse es fundamental. Nosotros tenemos en el nombre del laboratorio la palabra digital, pero tenemos que verlo. Y, bueno, buena parte de las personas que hoy están aquí, bueno, quizás el 40 por ciento, en algún momento yo personalmente me la he encontrado. Y verla ahora supone, de nuevo, el reforzar un lazo, el seguir pensando, el seguir desarrollando la conversación que tuvimos hace apenas unos meses o incluso hace un año o un par de años. Eso es muy importante. Tenemos que seguir viéndonos aquí o en cualquier otro sitio. Y para apoyar esa conversación, pues, tenemos esas redes digitales que seguiremos trabajando durante todo el año. Nuestra idea era que esto fuera un espacio, unos días para intercambiar ideas, propuestas, conocimiento y que salgan cosas. Por eso, vais a encontrar cuatro tipos de contribuciones en el Congreso. Tenéis comunicaciones donde se van a presentar resultados, tenéis ideas donde se van a presentar ideas, mesas redondas y talleres. Al margen de tres conferencias, digamos, plenarias, contamos con más de cien contribuciones en estos diversos formatos que he comentado. Cerca de 150 inscritos, más gente que está viniendo de manera particular, digamos, a sesiones sueltas. Esta noche, para los inscritos y para los ponentes, recordaros que hay un ágape, como le gusta decir a Lidia, en el Carmen de la Victoria. Entonces, bueno, especialmente los que venís de fuera de Granada, pues, no os lo perdáis. Espero que no haya venido nadie solo por el ágape, porque veréis que el sitio es espectacular. Estoy convencido que cuando vayáis esta noche uno dirá «ya ha valido la pena». Bueno, mañana a las nueve y media, eso sí, por favor, aquí, con puntualidad suiza, como nos diría Vito, porque viene la rectora. Y como viene la rectora, pues, en fin, si ve que hay músculo, pues la apuesta por seguir avanzando en estas cuestiones podrá ser mayor. Así que tenemos que intentarlo. Más cuestiones. Hemos intentado innovar en el modo en que planteamos el Congreso. Entonces, fuera vais a tener a lo largo de estos dos días nuestro pequeño set de radio universitaria, donde vais a poder pasar y se os va a preguntar, bueno, por vuestra experiencia en el Congreso, qué estáis presentando. Y hacía un poquito de radio, de podcast a lo largo de estas sesiones. Tenéis también disponible, en este enfoque de experimentación, una aplicación. De hecho, ha sido cosa mía el que no tenga ahí el programa impreso en la carpeta. Yo sé que algunos se están acordando de mi familia. Pero, claro, hemos hecho el esfuerzo en generar una aplicación donde podéis consultarlo. Que alguno dirá, ah, prefiero el programa en PDF. Bueno, pues, mira, ya que la hemos hecho, la consultáis, ¿no? Entonces, podéis bajarla tanto para Android como para iPhone. Probadla, no decís qué habría que mejorar, qué no. De hecho, desde la propia aplicación vais a poder seguir el timeline de Twitter, que ya se están publicando muchas cosas. Os recuerdo que el hashtag para publicar durante el Congreso es TD 2017. Por favor, no TDF 2017, que es el Tour de Francia. ¿Vale? Nosotros vamos a ver si nos confundimos a ellos, pero nosotros no nos confundamos. Igualmente, si durante el Congreso se ocurre grabar algo, tomar alguna foto, alguna cosa que queráis que merece ser compartida, alguna experiencia, mandándola al correo electrónico que lo tenéis o simplemente en la mesa con los compañeros para que podamos darle difusión. Dejadme mencionar solamente algunos de los temas que se van a abordar estos días. He puesto simplemente el nombre de las mesas o de las distintas sesiones, ¿no? En torno a humanidades digitales y ciencias sociales digitales vamos a hablar de bibliotecas, de educación, de infraestructuras culturales, derechos digitales, psicología, comportamiento online, datos, juegos, menores, activismo y participación, arte y literatura, historia, realidad aumentada, 3D, análisis geospaciales, patrimonio cultural digital, MOOCs, industrias culturales y comunicación, big data, entre otros. Bueno, yo creo que hay para todos los gustos. Entonces, seleccionar e intentar conectar con la gente que va a presentar estas cuestiones. El Congreso se ha preparado con mucho amor, con mucho cariño y, bueno, pues nuestra idea es que sea una experiencia en vuestra vida académica y social. En ese sentido, comentaros que había entrado con una carpeta, ¿no? Lo tenéis todos. Si le dais la vuelta a la carpeta, tenéis una cita que hemos tomado a modo de lema. Bueno, y cuando salgáis, vais a tener la bolsita que le va a llegar, donde también está esa cita, ¿no? Entonces, digamos, la traducción, ¿no?, hay una grieta en todo y es a través de esa grieta por donde entra la luz. Bueno, yo creo que desde el punto de vista de la ciencia lo que tenemos que hacer continuamente es hacedores de grietas, porque hay que romper lo establecido para que crezca algo nuevo. Eso ocurre también en el ámbito de empresas, en el ámbito de las organizaciones, porque estamos construyendo el nuevo mundo en el que vivimos. Entonces, bueno, pues animo a conectaros y, por supuesto, también, como comentaba Pedro, reivindicar –y creo que tenemos que salir de aquí con orgullo– de que el papel de la ciencia social y de las humanidades en el desarrollo tecnológico no es algo que se añada, que complemente, sino que tiene que ser protagonista, porque ahí es donde está el valor añadido, porque somos seres sociales y las empresas tienen detrás tecnología, pero lo que tienen sobre todo es un valor añadido que está cimentado sobre, bueno, lo que somos como sociedad, ¿no? En este sentido, pues, Vito Episcopo dio en Granada, y te agradezco que estés aquí, pues tenéis muchísimo que decirnos, ¿no?, y la transferencia que creo que se puede hacer desde la humanidad y las ciencias sociales al ámbito económico, pues es decisivo. Bueno, pues dicho esto, que creo que ya me he alargado un poquito. Que queda inaugurado el Congreso y que se abra esa grieta y que se convierta en un portón grande donde esté la luz y, sobre todo, lo que yo creo que debemos de dar, que es rigor, conocimiento y, al mismo tiempo, disfrutar de esta experiencia que creo que puede ser interesantísima. Interesantísima. Así que, ánimo. Voy a aprovechar para regalarle a Pedro, que está aquí un solemne, la voz de ingreso, ¿vale? Ahí ya puede llevar tu agenda. No, sobre todo lo que me gusta es el tema, ¿vale? Muchas gracias. Gracias, Pedro. Media Lab es el nombre largo del Laboratorio de Investigación en Cultura y Sociedad Digital. No nace de la nada. Es decir, en 2015, cuando se funda, detrás había un largo trabajo. No sé si alguno de los que estáis aquí puede que esté en esta foto. Es ya de 2011. Han pasado ya seis años. Esta foto fue el inicio de otro proyecto que se llamó Green UGR. Green por grupo de Internet. Es curioso porque, con el nombre de Green UGR, la verdad que no estuvimos acertados, porque el nivel de los españoles en inglés ha aumentado considerablemente. Entonces, cuando decíamos Green UGR, al principio la gente sí era Green, G, R y N, pero luego pensaban que éramos verdes, ¿no? Algo de tema ecologista y tal. Y digo, no, no, que es grupo de Internet, ¿no? Bueno, en 2011 se inicia este proyecto simplemente con una llamada a Infoconfe, buscando gente que estuviera interesada en usar Internet para investigación o docencia. Y esto fue lo que nos encontramos. De alguna manera fue un empujón a decir, oye, esto no puede quedarse aquí, hay que seguir construyendo. Y se empezó a construir de una manera no institucional. No había ningún tipo de, digamos, de reconocimiento, en el sentido de no estar dentro de ningún vicerrectorado, de ninguna estructura, no tener ningún presupuesto. Estas son algunas de las cosas que hicimos estos años, ¿vale? Bueno, el curso ahí tenéis a Dani Torres, que lo tendréis mañana, cuando éramos jóvenes. Aquí tenéis, por ejemplo, alguna actividad en Facultad de Ciencias del Trabajo. Hicimos cosas que volveremos a hacer en septiembre, octubre, que será irnos a los bares y a los pubs con motivo académico y de conocimiento. Y ahí estuvimos, por ejemplo, en la sala Polaroid, ahora no sé cómo se llama, hablando de música, ¿no? Con algunos grupos, estaba, por ejemplo, Andrés, de Niño Mutante, hablando de música en el entorno digital y tomando unas cervezas mientras. Entonces, intentábamos siempre, pues, tragredir, ¿no? Aquí tenéis el Parque de la Ciencia, ¿no? Tenemos aquí algunas compañeras del Parque de la Ciencia con una conferencia de Pérez Tupiñá sobre su libro de sexo. Bueno, hicimos un poquito de todo. Y esto fue la presentación de uno de los grandes fallos comerciales o fracasos comerciales de estos últimos años, que fue Google Glass. Pero fijaos cómo estábamos, ¿eh? Estábamos receptivos. Yo no he visto gente de pie en el aula magna de ciencias, ¿no? Bueno, impresionante. Con Antonio Zugaldía, que veis ahí. Bueno, esta era la página web de ese proyecto. Y de ahí saltamos a Media Lab UGR. El salto se produce a finales de 2015, cuando, pues, Pilar dice, oye, y Enrique Herrera, el vicerrector, dice, mira, yo creo que en investigación podría intentar hacer algo de este tipo. Y entonces Media Lab se empieza a construir a partir de ese momento. Estas son algunas de las imágenes de algunos de los carteles de cosas que se han hecho en este año y medio. Bueno, aquí tenéis de nuevo nuestro logo. ¿Cómo consideramos, cómo concebimos Media Lab? Aquí quizá hay demasiada literatura. Yo diría que hay un laboratorio ciudadano en el sentido de que estamos en la universidad, pero no nos concebimos como un laboratorio pensado para la universidad, sino para la sociedad. E intentamos siempre incorporar a la ciudadanía sin, bueno, pues, sin tener en consideración cuál es su procedencia. Entonces, bueno, asumimos valores como la cocreación, la colaboración, la apertura, etcétera. Somos parte del vicerrectorado de investigación y entendemos también una cosa que creo que es importante, que la transferencia de conocimiento no se hace de la universidad a la sociedad, únicamente, sino que es algo que se hace, digamos, en múltiples sentidos porque el conocimiento está distribuido. En la sociedad hay mucho conocimiento que en estos momentos no se encuentra en la universidad y hay que conectarlo, ¿no? Entonces, bueno, ese es, digamos, el espíritu. Aquí tenéis algunos de esos valores, ¿no?, con los que nos movemos, que ya os he comentado. Y, sobre todo, quizá este modelo de cuádruple hélice, que es un modelo expandido desde el triple hélice, que es el que nos dice que, bueno, la transferencia de conocimiento se hace entre universidad, empresa e instituciones públicas, aquí se incorpora esa pata fundamental que es la sociedad civil, los usuarios. Este enfoque no es un enfoque revolucionario, porque es un enfoque que está en el H2020. Hay convocatorias en Europa que te dicen, no, oye, co-creación, y la co-creación no es algo cosmético, es algo que detrás tiene unas transformaciones muy radicales. Bueno, entonces, bueno, en ese sentido, quiero admitir, ¿no?, que no estamos…, estamos recogiendo algo que está en el sentir, digamos, de los tiempos. Bueno, ahora voy a desglosaros en catorce puntos cuáles son los valores sobre los que se construye el proyecto y cómo estamos construyendo esas ciencias sociales y humanidades digitales o apoyándolas, ¿no? El primero es la comunidad. En Medialas funcionan fundamentalmente comunidades. En este sentido, hay gente que se vincula únicamente a proyectos determinados por tiempo determinado. Algunas de estas comunidades son, por ejemplo, pues Tecnología Acesible, donde ya hemos empezado las primeras jornadas, colaborando con gente de fuera, en este caso la Ciudad Acesible, Antonio Tejada. Estas fueron esas jornadas. Aprendizajes Conectados, trabajando en temas de educación, donde hemos generado un ciclo de conferencias con gente tan interesante como Antonio Rodríguez de la Era, Ismael Peña López o Antonio La Fuente, que estuvieron aquí a finales del año pasado. Otra comunidad, Escultura y Videojuegos, que organizaron una primera jornada en el otoño pasado con un gran interés, ¿no? O, por ejemplo, Arte e Internet, otra comunidad que ha estado trabajando y este año ha estado más, digamos, más apagada, más latente, pero el año pasado fue muy activa. O el tema, por ejemplo, de la comunidad Maker, que el año pasado se hizo un gran evento en colaboración con otras instituciones en la Fundación Albaicín, pues exponiendo proyectos con este enfoque, ¿no? Ahí tenéis una imagen del mismo. Segunda clave para nosotros, los liderazgos distribuidos. Actualmente no existe una gran capacidad, digamos, de financiación o de soporte material. Entonces, estamos convencidos de que para que un proyecto crezca tiene que estar compuesto de muchos microproyectos que en ocasiones pueden llegar a ser incluso más grandes que el proyecto original. Esto quiere decir que cada persona que llega y propone un proyecto debe de ir con la voluntad también de liderarlo, de liderarlo y de abrirlo a la comunidad, porque tendrá que generar su propia comunidad. Entonces, si entráis dentro de nuestra web y veis las distintas líneas, detrás de eso habrá una persona con la que podréis contactar y con la que decir, oye, mira, habla con ella a ver qué se hace. Entonces, esa idea de liderazgo distribuido, bueno, pues la he querido representar a través de esta fotografía que es la última que yo tomé anoche cuando estábamos preparando los temas del Congreso. Luego algunos compañeros siguieron todavía tres horas más preparándolo. En fin, por eso el agradecimiento que antes había transmitido. Falta mucha gente, pero bueno, ahí estamos. Identidad digital. Hoy en día, generar un proyecto sin una identidad digital potente hace muy complicado su viabilidad y su sostenibilidad en el futuro. Necesitamos que nos identifiquen, no solamente ya a nosotros, el tema de las identidades digitales académicas o profesionales es fundamental y es un tema que también trabajamos, pero a nivel de proyecto y de grupo es esencial. Para nosotros generar un proyecto es casi sinónimo de generar una página web. Una página web, un dominio, un logo. Y ahí empezamos ya a pensar y sobre todo a creernos que ahí detrás hay algo de valor. Es casi una cuestión de, usando esta palabra tan de moda hoy en día, empoderarnos a nosotros mismos y decir esto va en serio. Bueno, he puesto la imagen de la página web que tenemos, pero a lo largo de la presentación vais a ver otros proyectos que tienen su propia identidad. Experimentación. Cuando digo experimentación no es hacer algo con la última tecnología en realidad aumentada que haya, que no ha hecho nadie nunca. Lo que voy a comentar aquí, pues ya se ha hecho con casi toda seguridad, pero en el entorno en el que estamos supone todavía dar un paso adelante, supone una innovación. Por ejemplo, un proyecto que está liderando Javier Cantón, que no lo veo por aquí, estará afuera. Pues Javi propuso hacer una radio. Y diréis, bueno, pero ¿y el estudio dónde lo tenéis y el material? Prácticamente nos gastamos 300, 400 euros en comprar unos micrófonos, unas grabadoras, una mesa para mezclar en formato digital y emitimos por internet, en streaming y también hacemos podcast. Ya tenemos cerca de 10 programas. Y luego, sobre todo, que genera un efecto, como decía, avalancha. Por lo menos a mí me lo ha generado, porque llevo ya un mes con un podcast propio al que os invito, si alguno tiene ganas de que nos vayamos a un bar y tomemos una cerveza. Ahí está Javi, que ha sido víctima. Bueno, y Lidia. El podcast se llama Charlas de bar, vertederos de amor. Entonces, bueno, pues como con la gente con la que conversamos, es gente que ama lo que hace, pues bueno, es un guiño a la canción, ¿no?, de, ¿la conocéis, no?, Insurrección, de Manolo García. Vale, veo, el último de la fila. Bien. Yo ya te iba a decir de Miguel Río, ¿no?, con la versión que tiene. Pero bueno. Entonces, aquí tenéis la imagen, ¿no?, de ese Radiolab, ¿no? Ahí está Javi, en este caso con David Álvarez, que es un compañero de una spin-off allí en el CTT. Aquí, bueno, pues alguna repercusión que ha tenido esto. Es decir, una radio universitaria no es nada nuevo, pero es que aquí no tenemos. Entonces, pues, bueno, no es, no tenemos más aspiración que el de generar nuevos espacios y nuevas formas de comunicación. Ahí tendríamos este caso. Su propio Twitter, ¿no?, en este caso, pues tiene una identidad adicional a lo que sería el propio Medialab UGR. Otro caso, digamos, de experimentación, que mucha otra gente lo hace, y vuestro grupo y vuestras instituciones lo habrán hecho. Por ejemplo, nosotros intentamos experimentar el mundo de las apps. Entonces, actualmente tenemos dos aplicaciones. Una de ellas es para eventos, que es la que os pedimos que probéis o descarguéis de la App Store o de la de Android. En ella vais a poder tener el programa y, ya digo, pues seguir la conversación. La otra aplicación que tenemos es para seguir todos los contenidos que se generan en Medialab. Ambas están disponibles en ambas plataformas. Y otra forma de experimentación es este proyecto, por ejemplo, liderado por Daniel Torres. Es un proyecto en el que intentamos visualizar los indicadores bibliométricos de la Universidad de Granada. Algo que, en principio, es tan árido, hecho de manera que tú puedas jugar con los datos, hacer comparativas y trabajarlos prácticamente en tiempo real. Ahora está en actualización, pero cada mes se van subiendo información nueva sacada de plataformas, digamos, bibliométricas. Orientación a la acción. Para nosotros esto también es muy importante. Pensamos lo que hacemos, pero también pensamos haciendo. Es decir, cuando tenemos una idea en mente, intentamos empezar a ponerla en marcha y, de ese modo, se va configurando, se va prototipando y va a llevarnos a cabo. Entonces, un ejemplo, quizá, uno de los más señalados que hemos tenido recientemente fue el lanzamiento de la plataforma Andalabs. La plataforma Andalabs se generó en diez días. Justamente, además, fue a raíz de ver una conferencia de laboratorio abierto de patrimonio que tiene el IAPH en Sevilla, del caso del City Lab de Cornellá, si no recuerdo mal. Entonces, lo que contaban era que en Cataluña habían generado una red de laboratorios colaborativos porque querían completar lo que era su sistema de innovación. Claro, lo vimos y, viendo lo que tenían hecho ellos en la página, dijimos, esto sabemos hacerlo nosotros. Estos mapeos llevamos haciendo nosotros ya desde el año 2013, con el alado de Ciencias Sociales y Humanidades Digitales. Entonces, en diez días creamos la plataforma y lo que estamos empezando es a generar una red con distintos actores, con el fin de, cambiando un poco el relato, ir al Gobierno regional y decirle oye, esto está aquí. En otras regiones que son innovadoras y que son potentes se está utilizando este tipo de recursos. ¿Por qué no lo utilicéis también y le dais un impulso a este enfoque de innovación social e innovación ciudadana, al margen de las cosas de las muchas que están haciendo ya en Andalucía? Bueno, en torno a esta orientación a la acción utilizamos mucho el enfoque Design Thinking. La escalabilidad. Empezamos con proyectos que son pequeños. No nos da miedo que algo sea muy pequeño, pero tampoco nos da miedo crecer. Un primer ejemplo podría ser la trayectoria de lo que ha Grin UGR a Medialab UGR, pero otros, por ejemplo, podría ser el de la idea, todavía está en beta, de esta plataforma que se llama Gainsford. Gainsford.org. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Bien, tuvimos la visita de una investigadora que para su tesis había hecho unas fichas analizando un determinado tipo de juego en un entorno muy determinado y quería darle difusión a eso. Entonces, nuestro pensamiento siempre es pensamiento en plataforma. No vamos a, digamos, poner recursos en algo que se acabe en sí mismo. Dar difusión a algo que ya está hecho, cualquiera puede abrir una página web y volcar esa información. Entonces, lo que concebimos fue una plataforma en la que se analizaran juegos que sirven para hacer algo. Por ejemplo, cada día más buscamos juegos que sirvan para educar en ciencia, para fomentar la creatividad, no sé, para fomentar la ciudadanía, no lo sé. Entonces, lo que nosotros estamos generando es una metodología con una ficha de manera que la gente se reúne, juega y la completa, la sube y en esta plataforma colaborativa la pondría a disposición de los demás. Bueno, pues este proyecto, digamos, parte de una idea muy concreta y intentamos escalarla, ¿no?, conceptualizarla y, bueno, ahí estaría. Pensamiento crítico. En pensamiento crítico, con la tecnología siempre nos gusta no ser iluminado, ¿no?, pero tampoco ser tecnófobo. Entonces, ese gris, ¿no?, que creo que es tan importante en la vida, esa gama de grises, lo intentamos reflejar a través de este ciclo de cine, de dos sesiones, volveremos el próximo curso, que hicimos en colaboración con la Diputación de Granada, con el nombre de Grey Mirror. Eran cine, película y documental sobre temas vinculados a tecnología y luego con unas mesas redondas al final en las que pudimos contar con Domingo Sánchez Mesa o con el director de cooperación de la Junta para hablar de temas de refugiados. Lo situado y lo material. Al margen de lo digital, hoy en día es fundamental, como comentaba antes, el encuentro, la parte física. Entonces, por ejemplo, en la segunda jornada sobre educación abierta que hicimos esta primavera, lo que intentamos fue salir del PowerPoint, que tanto nos adormece, espero que nos estéis adormeciendo, y fuimos al Kamishibai. El Kamishibai es un teatro en papel japonés. Como veis, se abre el teatro y dentro tiene unas hojas. Vas pasando la hoja, o sea, alta tecnología. Bueno, lo que era realmente, yo diría, de alta tecnología o de alto engagement, era que la gente estaba súper implicada, porque era otro entorno. Primero, estábamos en un patio, en la Escuela de Arquitectura, en el Realejo, un patio renacentista con una fuente, tuvimos que apagar la fuente porque no había manera, está ahí, ¿no? Y el entorno que había era un entorno de compartir, un entorno de mucho más diálogo que el que pueda haber aquí, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, pues, trabajamos de esta manera. Ampliación de nuestra zona de confort. No nos da miedo meternos en terrenos que no controlamos. Por lo tanto, el meternos supone iniciar un aprendizaje. Un ejemplo sería esta pregunta que está en la base de un proyecto que se lanzará en septiembre, septiembre-octubre, y que tenemos, bueno, tenemos una mesa mañana por la tarde. La pregunta sería, ¿cómo sería la universidad si la diseñáramos desde cero? Bueno, pues, para esto, hemos generado un proyecto que se llama Facultad Cero. Este proyecto, este, digamos, sería el prototipo, será un espacio, queremos que sea un espacio de referencia en español, para hablar sobre tendencias o sobre cómo debería ser esa educación superior. Es un espacio en el que, en las reuniones que hemos tenido, se manifestó, por ejemplo, que no queríamos que la gente se identificara en base a su perfil. Es decir, no queremos que entre y digas, quiero leer las opiniones de catedrático, las opiniones de becario, o las opiniones de gestores. No, queremos que sea la temática lo que articule los discursos y quien quiera luego que explore las víos de las personas que hablan, pero que sea muy abierto y horizontal en ese sentido. Bueno, pues, este proyecto al que estáis invitados, al que estáis invitados a publicar, se lanzará en septiembre, septiembre, octubre. Por supuesto, asociado a él, tendremos probablemente en la primavera también un congreso o un encuentro, ya veremos cómo lo llamamos, sobre universidad, sobre educación superior y sobre hacia dónde debe ir o cómo debería de ser. Diez, nuevos espacios de reconocimiento. Cuando hablamos de lo digital, uno de los problemas más importantes y también vinculado al proyecto Knowmetrics con el que estuvimos allá hablando y que también está en la organización de este congreso, es el de evaluar el conocimiento en entornos digitales. Bueno, pues hemos dado un paso generando un proyecto que es el premio Universidad de Granada Caja Rural a la comunicación e innovación en medios digitales. Estos premios se dan junto con los premios a los investigadores con mayor impacto. Es decir, es un reconocimiento del más alto nivel de lo que se da en la Universidad de Granada. Bueno, pues hace apenas un mes se otorgó a una persona que es referente en el ámbito de educación no ya en nuestra universidad, sino en nuestro país, que es Fernando Trujillo. Fernando Trujillo es una persona que en un determinado momento, al margen de sus publicaciones por vías más académicas, ha decidido que la principal transformación que él puede hacer desde el conocimiento lo hace a través de su página web, lo hace a través de su spin-off y lo hace a través de otras vías que él mismo gestiona. Entonces, bueno, pues os invito a que lo sigáis. Creatividad. Estamos trabajando en temas de pensamiento creativo aplicado a investigación, sobre todo vinculado a Design Thinking o, por ejemplo, a un taller que se hizo la semana pasada. Javi, ¿estás por aquí? Lo he visto entrar y ha salido otra vez. No lo pillo nunca. Bueno, el taller que hizo Javier Cantón también sobre visualización de datos. ¿No? El pasado, bueno, este 23 de abril, ¿no? Lo hizo la semana pasada. Hubo otro. Hubo otro. Escogió entonces el anterior. Bueno. Redes. La generación de redes es fundamental, ¿no? Creemos que hoy que este sea el principio de una red y, por ejemplo, este es un proyecto que quizá para los que venís de otras universidades pueda ser transferible, pueda ser de interés. Nos reunimos con la gente de Humanidades de nuestra universidad en filosofía y letras y les dijimos oye, ¿qué necesitáis para que os ayudemos a que hagáis la transformación digital de vuestra investigación? Y nos dijeron nosotros de tecnología no sabemos y la universidad no nos ayuda. Y yo dije, bueno, a ver, así estamos todos porque todo el mundo siempre exige más, ¿no? Me gustaría que le pusieran más medios. No lo hay. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que propusimos fue vamos a la escuela de informática y les preguntamos ¿a vosotros os interesan proyectos de Humanidades para que vuestros estudiantes lo hagan como TFG y TFM? Trabajos de fin de grado y de fin de máster. Y me dijeron sí porque nos faltan proyectos y al final acaban haciendo muchas veces cosas muy especializadas en grupos de investigación. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es una llamada a que gente en Humanidades y en Ciudades Sociales presente proyectos que convertiremos en TFG y TFM para realizar a lo largo del curso que viene. Entonces, bueno, pues a ver qué tal sale. La red Andalab sería otro de esos ejemplos. ¿Vale? Aquí tenemos algunas de las entidades que ya están incorporadas. Activismo. Una visión no solamente de análisis sino de actuación digamos en la sociedad, en nuestra universidad. Por ejemplo, con una apuesta por el acceso abierto y el conocimiento digital. Y ya por último finalizo con el último punto que sería la ciudadanía. Que yo creo que es el elemento central ahora mismo de nuestro discurso. Una línea sobre democracia y participación ciudadana. He visto antes por ahí a Paco. ha salido también bueno, no digo una, bueno, pues montamos esta jornada el diciembre pasado y a raíz de ellas ha salido un proyecto que pretendemos que sea muy ambicioso de transformación para Granada enfocado a lo que es innovación ciudadana es la BIN Granada. Para los de Granada se les nota por la sonrisilla que han puesto. Los de fuera luego lo explicamos esta noche. Entonces, el Laboratorio Innovación de Granada que básicamente ahora de lo que consta es de una plataforma digital que lo que va a permitir es generar ideas, desarrollar prototipos, remezclar esas ideas y finalmente dar visibilidad a los proyectos que de ahí surjan y que se lleven finalmente a la práctica. Esto va de la mano a que se pueda generar un espacio físico en la ciudad para que sirva de encuentro y de trabajo para todos los colectivos que participen. Bueno, un poco la idea es esta. El conocimiento está distribuido a lo largo de los distintos agentes de la ciudad pero no solamente de distintos agentes. Esos ciudadanos activos vinculados a Granada o a cualquier otro territorio están repartidos por el mundo. Entonces, nuestro cerebro de alguna manera es el mundo. No queremos hacer innovación basada únicamente en la originalidad sino en tomar las mejores ideas que ya se están desarrollando y que somos capaces de observar cuando viajamos, cuando hacemos una estancia o cuando vemos la televisión. Entonces, bueno, pues esas ideas generadas por el mundo las podemos compartir a través de la plataforma. Voy a pasar esto para no alargarme mucho más. Algunas aplicaciones. Cuando lo presentamos el 25 de mayo la aplicación para la que se utilizó esta plataforma fue para trabajar en la candidatura de Granada como ciudad de la cultura, ciudad europea de la cultura para 2031. O sea, las aplicaciones en el ámbito de la cultura, de proyectos europeos, de cómo poder cambiar una calle, de la remodelación de un barrio, del transporte, de la sanidad, pues son múltiples. En realidad es una infraestructura. Trabajamos con esas piezas de Lego que son las ideas, se remexclan esos prototipos y se visualizan los proyectos. Esta es la página web ladingranada.org. Distintas áreas en las que se pueden vincular esas ideas. Aquí tenéis algunas de las ideas actualmente subidas, por ejemplo, petrolización de calle Elvira. se pueden hacer en lenguaje informático un fork de una idea, o sea, evolucionarla, copiarla y generarla cambiando algunas cosas, pero siempre reconociendo, como podéis ver ahí, que esa idea proviene de otra distinta, reconociendo esa trazabilidad del conocimiento y de la innovación. Y esto, por ejemplo, sería un prototipo que tiene abajo una serie de ideas que se han remezclado para generar algo nuevo. Bueno, también es curioso porque una de las ideas que se propuso fue un carril bici en Gran Vía y a través de Twitter un colectivo que ha trabajado este tema nos dijo, oye, esta idea no funciona, llevamos ya años diciendo que no funciona y digo, perfecto, pues entra y deja como comentario toda la documentación que tenéis para indicar que no funciona porque si hay algo que ocurre, no recuerdo que lo decía, es que podemos evolucionar de forma, la tecnología evoluciona y quizás se hace de manera siempre incremental, pero desde un punto de vista de, digamos, de determinada idea de lo social, de lo ético, todas las generaciones se reinventan una y otra vez porque nadie nace con todo ese bagaje incorporado y es probable que una persona vuelva a pasar por Gran Vía y diga, oye, ¿por qué no hacen un carril bici aquí? Sin conocer que hace cinco años ya hubo un debate que descartó esa idea. Entonces, lo que intentamos es que teniendo ese hub, ese conocimiento no se pierda con el paso de las generaciones, sino que podamos tener un lugar donde compartirlo. Bueno, voy a pasar esto, bueno, sí, comentaros que la idea final es poder generar una red social de conocimiento en torno a esta idea de innovación, ¿no? Y, bueno, voy a pasar esto ya para ir finalizando porque, si no, comemos el tiempo. Esta fue la presentación, se hizo aquí también, con el alcalde y, bueno, distintos grupos municipales. En la presentación estuvo Raúl Oliván y Marco García de Medialas Prado y Zaragoza Activa. Y voy a pasar ahora ya la palabra para que nos aborde el tema de humanidades digitales a Lidia. Lidia es responsable de la línea de humanidades digitales en Medialas UGR. Fundamentalmente, mencionaros que hay dos grandes proyectos que están funcionando en esta línea, que es el de ciencias sociales y humanidades digitales del sur y el proyecto No Metrics que estará funcionando hasta el mes de junio y, bueno, y sobre todo ahora lo que sería el Congreso. Entonces, Lidia un poco nos va a contar la genealogía de este Congreso y qué se pretende y un poco cómo se marca. Gracias por la presentación, Esteban. Como siempre, muy didáctica y muy interesante. Gracias por vuestra asistencia. Yo, la verdad, que voy a aportar poco porque ya casi todo lo ha dicho Esteban, así que no me voy a comer mucho tiempo. Os preguntaréis por qué queríamos hacer este Congreso. Es nuevo para nosotros también. Lo hemos hecho en un plis-plas de la idea a la acción. Nosotros actuamos así. Dos meses, ya lo tenemos listo, montado. No hemos dormido. Llevamos tres días que no dormimos, pero aquí estamos. Nosotros hemos montado este Congreso porque creemos en una manera de hacer ciencia diferente, como decía Esteban. Más abierta, más innovativa, más social, bidireccional, empresa, universidad, sociedad, etcétera, creativa y multidisciplinar. Y apoyada y desarrollada, evidentemente, en un ámbito de ciencias sociales y humanidades digitales. Mi familia, el Media Lab, creía en esta manera de hacer ciencia porque, digamos, que se asienta y se adecua muy bien en nuestra manera de actuar, en nuestros principios. En cuál son, pues, la horizontalidad, ¿vale? Nos gusta trabajar de una manera horizontal, no vertical, una manera de dar importancia al grupo, ¿de acuerdo? La gente que viene con nosotros ya lo consideramos del grupo, no como alguien que viene a aportar una idea, sino ya estás dentro y un salto a la sociedad. Digamos que abogamos, digamos, por la inteligencia colectiva. Vosotros tenéis mucha información y a nosotros nos gustaría, pues, que la pudierais compartir con nosotros. En este Congreso venimos a aprender, venimos a conectar, venimos a dar guerra al grupo, venimos a contradecir, venimos a asimilar. Y, finalmente, yo quiero decir que nosotros también queremos aportar, daros cosas a vosotros. Aprovechar para la gente que es de la Universidad de Granada, que el Medial, por ejemplo, tiene una serie de proyectos, correctos, del plan propio, donde vosotros podéis, digamos, solicitarlas. también nosotros queremos decir que para aquellos lovers, ¿no?, de ciencias sociales y humanidades digitales, deciros de que Medialight lleva desde el inicio del año mandando una newsletter con un montón de información a nivel de proyectos, convocatorias internacionales, etcétera, ¿no?, que, con four papers, que vosotros, pues, simplemente conectaros con nosotros y podéis acceder a toda esa información. Y, por último, deciros que también queremos, nosotros queremos participar. Si vosotros creéis que tenéis una idea interesante y que queréis participar con nosotros para pedir cualquier proyecto nacional o internacional, pues, aquí estamos, sentiros como vuestra familia. Y nada más. Atento, yo ahora, pues, no quiero despedir esta charla. ¿Puedes llamar a las niñas? ¿Todo bien? No queremos despedir esta charla sin dar la bienvenida a la miembro más joven del Medialight. Es un miembro muy pequeñito, muy pequeñita, ansi pequeñita. Y vamos a esperar a mis compañeros porque es para nosotros una grata sorpresa y un cariño muy grande. Adelante. Tenemos que esperar a las chicas porque esto es un detalle del grupo, al miembro del grupo. Ya está, está nervioso ya Esteban, a ver. Es que en el momento la ocasión lo requería. Está preocupado, a ver. Chicos, ¿estáis? Esto ha sido improvisado porque es que nosotros es así, es idea, acción, reacción. O sea, no tenemos más. Si nos ocurre una idea pues la llevamos a la marcha y esto es la mejor de esta. A ver si vienen las compañeras porque me gustaría entregarte un regalito. a ver si te entregamos. No, tranquilo. Estalaciones y una pausa dramática. Así es bonito, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Porque, venga chicos, adelante. Si no, no es completo. Pues bueno, Esteban, el Media Lab, tu segunda familia, te queremos hacer entrega de un pequeño regalito, también muy improvisado, como podéis ver, el papel, al miembro más pequeño del Media Labujer. Bueno, muchísimas gracias equipo, que os he mencionado, pero estabais fuera. ¿Dónde estabais? Muchísimas gracias. A ver, la pongo aquí. No, se la pongo, y os la mando. otra. Es que es el miembro más joven, ya. Tiene tres semanas. Tres semanitas. En medio de este congreso ha sido papá también, así que... Bueno. Tres semanitas. Tres semanitas. Gracias por ver el video.